Sombras, espacios sin nombre a la deriva que tornan un momento en la juventud del tiempo. Ecos distantes que trae la vida. Son gotas que escancian voluntad y esperanza. De venir el destino aguarda una mirada, un sorbo de tiempo, donde la vida destila instantes por llegar. Entornos vacíos entre palabras huecas. Vaticinios de recuerdos que ayer fueron tal vez libertad. Ecos de un tiempo a la deriva. Sueños de tiempos confusos. Espacios inertes. Sombras por despertar. Las palabras hoy se cierran buscando la esperanza por llegar. Una sombra ampara el despertar de recuerdos que quedaron casi en el olvido. Fotogramas inmersos en el tiempo. Píxeles que van a la deriva. Las sombras son de instantes de vida. Formas que un día tal vez alguien recordará. Sueños dormidos. Sueños dormidos. Instantes fugaces. Ecos a la deriva de un tiempo por llegar. Un espacio, una mirada, un verso, un más allá, después del recuerdo. Las sombras se agolpan en mi mente. El reposo de la historia dejará tal vez mañana el recuerdo de instantes dormidos que nunca volverán a despertar. Imágenes transgredidas por ecos de tiempo es con acto de instantes que quieren permanecer. Fotogramas inmersos en píxeles vacíos. Ecos de un tiempo que se fugó sin dejar un instante lleno de libertad. Saciar momentos. Volver a sonreír. La esperanza quiebra a veces los recuerdos donde la historia quiere prevalecer. Un recuerdo pide mis mañanas despertar. Es la esperanza que queda cerca de mi alma al poblar con las imágenes antiguas que un día quise en algún lugar guardar. Hoy, distantes en el tiempo, quisiera yo condensar las imágenes y los versos que un día pudieron en algún lugar quedar. 했어 creer… Gun millones te FEMAMO Que se simpleje es posible que lo que se dedique ... A casos de untexajía la temperatura tanル ل�os centros cognos en el que las filmas se siempre puede continuar. Portos en los communitys también nos podremos ayudar.